En el capítulo anterior de Men and the City... ¿Qué haces? Dios mío, Carlos, ¿qué es lo que quieres? Dios mío, ¿no entiendes que estoy trabajando? ¡Trabajando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suave! ¿Cómo entras? ¿Qué dolió? Sí. Es que está como apretado. Sí. Ok, póngelo a ver. Él dijo que me dijo que estaba en el trabajo. ¡Se ha venido! ¿Qué pasará? Ay, Dios mío. Me va a decir algo, me va a decir algo. ¡Shh! ¡Ay! ¡Emosina! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, Dios mío! ¡No puedo ver a ti! ¡Me rompe el alma! ¡Me rompe el alma! ¡Ay, Dios mío! ¡Me rompe el corazón! ¡Alguien haga algo! ¡Háblale! 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 ¿Qué tú quieres que yo le diga? No hay más nada que decirle. Decirle. Carlos, bendito tú sabes. Tranquilo que los cuernos no pesan. Pero... Sí, sí. ¿Qué uno lo puede decir en una situación así? Exacto. Vaya, Carlos. Oye, Carlos. Tu nombre empieza con C, de caballo y de cuerno. Porque hay que hacer algo, Mauricio. Tú eres un experto cogiendo cuernos. Así que... Así que, por favor, ve para donde es. Dile algo, algo que esté así. Así como basado en hechos reales así tuyos en tu pasado. Mira estas palabras que le voy a decir. ¡Asume! ¡Asume! Mira, gente linda, gente linda, viene, viene. Vamos a hacerle un chiste para que se alegre un poco. Ya lo ves. La verdad que tú vienes con esas ridiculeces infantiles de high school. ¿Qué yo? En serio, vamos a decirle eso a que tú escúchame. Agátenlo, por favor. Vamos a hablar en serio. Una buena idea. Ok, gente linda, gente linda, escúchenme. Vamos a hacerle un chiste para que se anime. Esa es buena. Yo me sé uno, yo me sé uno. Carlos, te tengo un chiste bien bueno. ¿Qué es lo que saca Superman a pasear por las tardes? ¡Súperrito! Ok, tengo otro, tengo otro. ¿Qué usa Superman para oler bien? ¡Súperfume! ¡Ay, qué porquería! No me sale. ¡Ay, no lo puedo ver a ti! Por favor, Carlos, di algo. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que reunirnos, reunirnos, reunirnos. Papá, de verdad, estamos contigo. Todo está bien. Yo no soy parte de los men. O sea, que me vaya. Ahora. Ok, me voy a despachar. Me voy. Ay, Carlos, por favor, di no, ¿qué piensas hacer? Tengo que averiguarlos todos. Todos los voy a averiguar. Bendito, Carlos, ¿qué vas a averiguar tú, hermano? Si no hay que averiguar más nada. Eres un cuerno, acéptalo. Ay, por... O sea, a ti te pegaron cuernos. Si no te los pegaron, yo no me dejo, yo no me llamo Sammy Lowe. Espera, Sammy, por favor, él va a pensar eso. Solamente por una llamada. Y porque tiene una aplicación, él dijo que no estaba en el trabajo y que estaba en casa de otra persona. Y que, a ver, vengo por una conversación al teléfono sospechosa. ¿Tú vas a creer esto? Papi, de esto sé yo. ¿Le pegaron cuernos o no le pegaron cuernos, Mauricio? Tú eres un exagerado también. Déjame ver, mira para acá. ¡Creería que me estaba viendo un espejo! ¡Exactamente! ¡Es un cuerno! ¿Le pegaron cuernos tan sencillos o me dejo de llamar Sammy Lowe? ¿Y para cuándo va a estar mi traje? Bueno, yo espero tenerlo pronto. Tú sabes que yo soy rapidito. Te voy a hacer tres diferentes vestidos con diferentes cortes. Y te vas a ver elegante. Te va a encantar. Bueno, yo espero que sea rápido. Y que no sea caro. Que tengo que ahorrar porque quiero llevar a mi marido a Disney. Tú sabes, le encanta eso. También te iba a pedir que, por favor, lo hagas menos ajustado. Que la última vez como que me quedaba bastante apretadito. Y cuando me bajé lo rompí. Nena, es que tú estás echando. ¿Perdón? Que yo te lo voy a hacer sueltecito. Sí. Ya pensaba yo que estabas como zafaito. Estabas diciendo gorda o algo así. Cuando lo coges, lo comete a esa clase de garnata. Desde aquí atrás lo comete a la garnata. Calmadito, calmadito. ¡Suéltame, suéltame! No, 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 no. No, 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 no. Carlos Chupi. Tranquilo, tranquilo. Lo importante es que tú sepas que todo esto es verdad. Exacto. Claro que es verdad, Carlos, es verdad. ¿Te pegaron cuernos o me dejo de llamar Sammy loco? Carlos, yo sé que no es el momento, ¿verdad? Pero cuando te divorcies, loco, cuando te divorcies, me llamas. Tengo una doñita que tiene una gemela. Chacho, te va a dejar los ojos blancos. Carlos, tú tampoco puedes creer lo que dice la gente. Tú sabes, la gente exagera. Bueno, de mi ex decían cosas que yo al día de hoy todavía lo dudo. Todas eran ciertas. Todas eran ciertas. Y todas las que no te enteraste. Es más, yo no sé si tú te acuerdas aquella vez que era tu cumpleaños y te estaban cantando en la sala, feliz cumpleaños. Yo estaba en la cocina con tu ex rompiendo la piñata en canto. ¿Me entiendes? If you know what I mean. Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que seas yegua y que caigas en mitad del hipódromo. Con todos los caballos en celo. If you know what you mean. Mira, mira, mira esto. De verdad que hay cosas en esta vida que dejan a una estutefactosa. En shot. En shot. Yo no puedo creer. Estás en shot ahora mismo. Yo no puedo creer de verdad, de verdad, que aquí dice, en la aplicación esa que usa Carlos, que Julio no está en la NASA. O sea, mira eso. Esto debe estar mal. Yo voy a chequear ahora mismo, poniendo el número mío de teléfono aquí, a ver si sale dónde estoy yo ahora mismo para probar. Mira, a ver. Dice, dice que estoy en la baja. O sea, que está bien la aplicación. ¿A quién le mintieron? A Betty. Ah, pues claro que te vas a mentir, sí, él fue para NASA para que tú cayeras con los pies en la tierra, nena, te mintieron. Y esto no es nada porque a mí también me han mentido. Además, a lo que tú tienes que hacer, tú los bloqueas de todos tus celulares, los bloqueas de todos, tu Instagram y Facebook y todas esas cosas, y los mandas. Mira, ¿sabes por qué, Siupín? Porque que te vaya Julio y que venga Agosto. ¡Ese mes es largo! Ya, ya. Ok, Carlos, mira lo que tú tienes que hacer. Cuando ese tipo venga acá, porque tú lo citaste aquí, cuando ese tipo venga acá, tú lo que tienes que hacer es bullearlo, papi. Exacto. Tú le cambias el nombre, le pones sobrenombre. Por ejemplo, si el tipo se llama a mí, Miguel, tú le dices, ¡Ajá, Miguel! Miguel, Miguel, ¿entiendes? Te vas por ahí, y si se llama a Miki, le dices, ¡Ah, Miki! ¡Miki, Intalde! Y si se llama a Roberto, le dices, ¡Ah, el que le cogieron! ¡Iro a Roberto, eh! Sí, 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 si se llama a Pito, le dices, ¡Mira, Pito, Pito, aquí! Y si se llama Pablo, si se llama Pablo, se me dice, ¿Y cuál es tu apellido? ¡Mármol! ¡Ah! 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 Esto estuvo muy fuerte. Mira, de verdad, de verdad, yo no creo que ese tipo sea tan atrevido, o sea, si está con ella, no se va a atrever a venir aquí con ella, ¡hello! ¡Ay, Betty, por favor! ¿Qué? Dios mío, madura chica, que es una conversación de adulto. Mira, Carlos, yo pienso que si ese tipo está con ella, no se va a atrever a venir aquí. Si no, me dejo de llamar Sammy Love. Bueno, estoy buscando a Carlos, el esposo de Linda. Ya, el tipo es maravilloso, ¿sabe? El tipo es de los míos, el tipo va a todas, brother. Hola, soy Carlos Charro. Se lo cambié el nombre, se lo dije, se lo dije a él, mi Carlos Charro. No, Carlos, cambiaste tu nombre, tienes que cambiar el nombre de él, tienes que preguntarle el nombre, para entonces ponerle un sobrenombre, para bulearlo a él. A él, ¿dónde? Pregúntale el nombre de él. Soy Carlos, ¿cómo, ¿cómo te llamas? Ah, sí, yo me llamo Lorenzo. Lorenzo Migüe. Lorenzo Pita aquí, Lorenzo, que la gana me ha vuelto. Lorenzo Miquintal. ¿No, por qué? Se las dije todas. Se las dije todas. Carlos, me entendiste mal. Carlos, me cuéntame, suéltame, que lo voy a meter. Carlos, Carlos, calmate. Se las dije todas. No, 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 se llama Lorenzo, ¿verdad? Pues tú tienes que hacer algo, bulearlo con una rima que tenga que ver con Lorenzo, ¿ves? Que rime con Lorenzo. ¿Cómo que para que pegue? Para que pegue, para que pegue. Pero es que, pega, pega, pega con pega. Déjenme, no me toquen. Pero si no, te estoy tocando, Carlos. ¿Tú eres el que vive en la calle 13? ¿Qué? Carlos, no se dice así. No digas el nombre de la calle porque acuérdate que con el 13 mientras más lo dice. Si vas a decirte si tú dices Teresa. Que me interesa, no me interesa. Teresa no me interesa. Sí, yo vivo allí a la vista y a la orden. ¿Qué no viste? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Primero que nada, me encanta tu estilo. Segundo, mira que le voy a romper. Acágame. Espérate, espérate. Para, para, esto lo hizo. Déjamelo a mí, no se metan. No se metan, déjenmelo a mí. Es asunto mío de mi familia. Dale. Adiós. Dale, 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 dale. Entonces, ¿tú conoces a Linda? Ay, que si la conozco. Linda. Linda es una mujer fuerte. Ah, yo me lo dices. Ella, 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 ella. Carlos, 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 te va a poner a jugar con él, invitar un café, o sea, que. Vete a un café. no, Carlos, no, chico. O sea, lo que tienes que preguntarle a él, ¿cómo tú sabes que ella es fuerte? Exacto. Esa te la compró, esa te la compró. ¿Cómo tú sabes que ella es fuerte? Aunque cuando yo me he quedado dormido en el family, ella me lleva al hombro, sube a dos pisos, me lleva hasta mi cuarto, y cuando nos casamos, ella fue la que me cargó para entrar a la casa. Carlos, Carlos, Ella es fuerte, pero es que ella es fuerte, se lo tengo que decir. Carlos, tú estás perdiendo la fuerza, estás perdiendo la fuerza, se estás viendo como un mamalón. Sí, ¿Tú crees? Mira, digo porque se le nota el carácter. Yo le escucho como le habla a los empleados de la compañía y como le habla a su marido por el celular. Ese pobre infeliz. ¡Ájate! ¡Hasta ahí viene! ¡Hasta ahí su papito! ¡Aguanta! No, espérate, 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 no lo vayas, no lo vayas a aruñar. Eso lo hago yo. Déjame a mí, déjame a mí. Carlos, Carlos, por favor, no se, no pregunten más porque te va a doler, hermano, te va a doler. Carlos, tienes que saber, tienes que saber, yo soy más feliz desde que no sé todo, mírame qué feliz soy. Carlos, yo sé que no es el momento, ¿verdad? Pero si me dejas de esta situación puedo sacar una moraleja, ¿entiendes? O sea, moraleja, si dejas el bizcocho solo, se lo comen las hormigas. Y ya vas mucho tiempo viéndola, bueno, como tres años. ¡Oh! Es que yo siempre tengo relaciones largas. ¡Oh! Porque, Carlos, ven acá, hermano, te lo dije, tú estás cogiendo cuernos, estás cogiendo cuernos hace tiempo porque mira, fíjate, piensa, él lleva tres años con ella, ¿verdad? Tu hija tiene tres años y si tú lo miras a él, tu hija es la misma que ese tipo. ¡Oh! ¿Tú sabes que mi ex tenía relaciones bien largas? Bueno, tenía relaciones desde antes de conocerme a mí. Entonces, dímelo a mí, tan larga y tan larga que todavía sigo con ella. ¡Oh! ¡Completamente innecesario fuera de verdad! ¡Quieta dentro! Ya tú te estás pasando, brother, ya te estás pasando, ¿ok? ¿Podrían dejar de pelear por un segundo porque esto no es entre ustedes? ¡Está bien! Esto es para Carlos y hablando de esto, tú estás llevando conmigo, ¡yo tengo que darles! ¡Para, para, 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 para! ¡Dájenme, dájenme! Tranquil, dájenme, dájenme, ¿Y cómo? ¿Y cómo comenzó todo? ¿Cómo empezó? Bueno, ella me llamó, una amiga le habló de mí, tú sabes, porque cuando uno hace bien su trabajo, las amigas te recomiendan. ¡Oh! ¡Diablo! Sabes que, eso me pasa a mi hermano también, tú sabes, una amiga, recomiendo a otra amiga y por ahí sigue, perdón, me fui, perdóname, Calito, sigue, sigue, sigue con tus cuernitos, dale, perdóname. Bueno, y ella me llamó, tú sabes que ella siempre toma la iniciativa rápido en todo. Pero, ¿verdad? ¿Viste? ¿Viste? Ella toma la iniciativa en todo. Pero es que es verdad que tú quieres que yo le diga. ¡Cállalo! Eso es verdad. ¡Cállalo! ¡Cállalo! Para lo, mira, tienes que ser libre, ok, tienes que ser feliz, tienes que saber la verdad. Mira, yo soy libre y feliz, mira. ¿Viste? ¿Viste qué feliz soy? ¿Estás libre? Carlos, eh... Carlos, tienes que ser menos patético que él. Sí, sí, sí. Carlos, tú me avisas, tú me avisas cuando es el momento y yo le meto el batazo, dígame. Tú solo dame una seña y lo sueno, ¿ok? Me avisa, estoy aquí para mi fe. Ay, lo que pasa, lo que pasa es que si ustedes no me van a estar a la vida. ¡No! 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 ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Yo, lo que quiero es que yo quiero que Linda sea feliz, yo a Linda la amo. Y aunque, aunque la pierda por alá o por alá y aunque aparezca antes del if, pero yo ella... yo quiero solamente saber si... si ella está contenta. Ah, bueno, tú lo dudas. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Yo, yo siempre la dejo contenta, yo sé tratar a mi gente. Aquí lo importante es darle cariño, hacérselo bien y no cobrarle caro. ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! 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 El tipo es un profesional, él hasta cobra, yo lo hago gratis, hermano. Sammy Glofe, encantado, te admiro, hermanito, te admiro. Mi ex la dama de gratis. Yo, yo, yo si fuera a cobrar a la doñita, le pagaría a Mediquet. ¡Ay, Dios mío! Usted dijo y quiero que me aclare, usted, usted cobra. Pero por supuesto que cobro. Yo tengo que, tengo que cobrar por mi talento. Uno no vive del aire. Y Linda, Linda paga muy bien y da buena propina. ¡Ay! Pero, espérate, ¿el 10, el 15 o el 20? El 20, El tipo es bueno, el tipo es bueno de verdad. Carlos, mira, olvídate de Linda, este tipo es otra liga, otra cosa, tú no puedes competir ahí. Sigue, 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 sigue hasta el final. Después se te olvida todo, ya tú verás. ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, llegó Linda, es que te guinda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Carlos Pendejiménez, ¿qué es eso? ¿Cómo llamándome con sobrenombre? ¿Qué te pasa a ti, tal lucidito? ¿Y qué hace Lorenzo aquí? Bueno, él me dijo que viniera, que tú me querías ver aquí. ¿Por qué tú lo citaste a él? ¿Qué descubrí? ¡Que descubrí todo! ¡Ah! ¡Lo descubrí todo! ¡Todo está descubierto! ¡Todas tus mentiras! ¡Tus paquetes! ¡Dile ahí! ¡Estás retratada, bulata! ¡Te mandaron! ¡No te amas! ¡Tan sanado y tan manito como punta! Ya, 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 yo me defiendo. Te dechan el manito. ¿Ah? Dime, dime. Dime, dime, dime. Nígalo. Nígalo que tú lo ves. ¿Tú lo ves? Bueno, si lo veo, lo veo porque, bueno, porque de todos, él es el mejor que me lo hace. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Yo te lo dije, papi. Esto es un cuerno como que me llamo Sammy Love. Carlos, bienvenido al club, papá. ¿Cómo te sientes? ¿Se sientes mejor, verdad? ¿Sigue? Papi, como decimos en mi barrio, guárdame eso. ¿Qué opinas? Ah, o sea, que lo aceptas también, ¿eh? Oye, Betty, esto es una cosa de los men's. Me voy. Ah, que lo aceptas también, ¿eh? ¿De qué tú estás hablando? O sea, ¿por qué te molesta? Yo no sé por qué te molesta. Sí, sí. Bueno, deberías estar contento de que lo conseguí. Dios mío, hermano, este tipo es una maravilla. Yo puedo, estoy aprendiendo contigo, hermano. Estoy aprendiendo contigo. Linda, tú puedes repetir esa última parte para apuntarlo aquí. Bueno, que debería estar contento porque lo conseguí. Eso fue lo mismo que me dijo mi ex. Pero, pero, pero. Por favor. Por favor. Mauricio, por favor. Retírate. Pero. Puedo estar mirando esa cara. ¿Cuál es tu problema? Pero yo lo podía hacer. Carlos, tú no sabes. Él sí es un experto. Es más, él debería enseñarte que yo sé que a ti te gustaría aprender. Ay, mi marido. Pero, pero yo, pero yo sí sé. Carlos, que tú no sabes nada. Tú sabes que en ese aspecto yo soy bien exigente. Carlos, no, pero de todas formas no es lo mismo. ¿Me entiendes? Porque es que este hombre, este hombre tiene unas manos. Dios. No solamente es eso, es sus manos, su creatividad, es una cosa increíble. Porque tú sabes que aquí lo más importante es la creatividad y que lo haga bien. Y no solamente eso, que él, si a mí no me gusta, él es de los que sigue, 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 hasta que lo logra. Oye, hermano, yo no puedo más, yo no puedo escuchar más. Carlos, ríndete, déjale a ir, déjale a ir, hermano. No, no, Carlos, Carlos, sigue, sigue ahí hasta que termine. Sal de esto. ¿Qué, qué, qué tanto te gusta? Mucho, ya te dije que él es el mejor. El secreto está en cogerle bien la medida. Y que eso entre ni muy apretado ni muy suelto. Los huevos de esa clase con Natal de acá atrás, los huevos de esa clase. Él te midió. Completa. Él se sabe todas mis medidas. Fíjate, Carlos. La midió completa. La midió completa. Eso es un don que tenemos algunos. Él lo tiene, yo lo tengo. O sea, yo de ver a Linda, mira, 34, 27, 38. De ver a Mauricio, mira, 15, 15, 2. Tiene buen ojo, es verdad. Bueno, sí, sí, bebé. Pues la verdad es que sí, lo tengo que decir. Llevamos unos cuantos años y lo tengo que decir. Él es el mejor, simplemente, él es el mejor costurero que tiene Puerto Rico. Él hace los mejores trajes, él me hizo este, este blazel justo a mi medida, ajustadito. Por eso él me hace toda la ropa a mi medida, porque es que tú estabas pensando, que tú creías. ¿Qué pasa? ¿Cómo rato también? ¿Por qué tú te estás riendo a mí? ¡Eso es el mejor costurero! ¡Ah! ¡Sí, él es! ¡Ah! 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 Se acaba Superman, su perro. ¡Ah! ¡Su perro! ¡Su superfumbre! ¡Superfumbre! ¡Superfumbre! Mira, me podrías decir, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no entiendo nada. ¡Superfumbre! ¡Superfumbre! ¡Aye, aye, aye, aye! ¡Súperfumbre! ¡Aye, aye! ¡Carlo! ¡Aye, a mí no! ¡Aye, a mí no ha sido! ¡Asa, a mí no! ¡Exacto! ¿Me podrías explicar? Porque yo no entiendo nada. ¿Cuál es el que bula? ¡El misterio! Están bien raros todos. ¡Lo que pasa! ¡Se me mueve! ¡Seriedad, seriedad, seriedad, seriedad! ¡Lo que pasa es que... ¡Eeeeh! ¡Que él no se está confundido! Porque el nebuleo aquí lo tienes tú, mamita. Porque él tiene una aplicación que ni que tú le pusiste al, que bastante psycho que te quedó eso. Y él vio que en vez de tú estar en tu trabajo, tú estabas en casa de otra persona. ¡Ah! ¡Era una mentirosa! ¡Yo todavía no le creo a esta! ¡Dímelo a chupar pía! ¿Qué estás haciendo? ¡Claro que sí! Porque él sabe muy bien que a mí no me gusta, que él está averiguando qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué pasó? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y que te metas esto por la cabeza! ¡Claro, mamá! ¡Sí que lo hay! ¡Exacto! ¡Carlo! ¡O sea! ¿Con qué investigándome? ¡Tú perfumes! ¡Tú me estabas investigando! ¡Tú estabas ayudando de mí! ¡Carlo, tú sabes que yo no te doy motivo, Carlos Pérez Jiménez! ¡Carlo, te estoy hablando! ¡Con eso me estoy escuchando! ¡Exactamente! ¡O sea que tú estabas aquí hablando de mí, difamándome! ¡Con tus amigotes! ¡Ah! ¡Metiendo cizaña! ¡Ah! ¡Difamándome! ¡Hablando mal de mí! ¡Mira! ¡Ella morinera! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Arranca pa' casa! ¡Yo me voy primero! ¡Porque contigo no se puede hablar con la familia de esas zánganas que tiene! ¡Ella morinera! ¡Le voy! ¡Él y todos son unos zánganas! ¡Disculpa, disculpa! ¿Cuál es tu nombre ahora? ¿Tú sabes? ¡Javier! ¡Javier, no! ¡Yo lamento, Lorenzo! ¡Te veo después! ¡Javier, yo lamento! ¡Y al perro! ¡Ya! ¡Bueno! ¡A la que me tienes que reír, ¿verdad? ¡Andy, ¿qué eres, Lorenzo? ¡Dame de esto! ¡Costurero! ¡Es para ver si me puedes medir! ¡Yo cobro caro! ¡Oh!